No te escondes Y deja de mirar Igual que un niño Me parece que ya es hora de que hablemos Tú y yo Hay alguien por ahí Diciendo cosas Diciendo que te deje el paso libre Que tú pasas ya de mí Pues bien, dímelo tú De cara a cara Yo haré lo que haga falta Porque seas Feliz Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Y era o no era Porque yo estoy dispuesta a luchar Como una fiera Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Seré valiente Si quieres que luche por ti A muerte Acércate a la luz Que quiero verte No fincas No te escondes No te escapes No disimules Amor Y deja de mirar Igual que un niño Es preciso que tengamos dos palabras Los dos Y harté de repetir Que tú eras mío Que a mí me resbalaban las mentiras que te dejaran vivir Que tú eras para mí Lo más sagrado Y aunque no fueras perfecto Yo te acepto Así Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Y era o no era Porque yo estoy dispuesta a luchar Como una fiera Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Y era o no era Porque yo estoy dispuesta a luchar Contra quien sea Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Seré valiente Si quieres que luche por ti A muerte You're not, dímelo ya Tú eres una verdad